Yo quiero compartir, para mí eres un fruto técnico, pero quiero probarlo en tu piel, no me importa morirme contigo. Cuando pienso el momento es feliz, ya ni modo volver a quererte. Estos besos que ayer recibí, me dejaron la tarde caliente, el sabor no se sienta en su vivir, no me importa ni cuál sea por el interés. De los días del río adivino, que la maldad de tanto me escribo, siempre cargo de amor con el fin, que su piel es para que su palestino. Sin querer no me pude a pensar, si realmente con la cual quiere ver, conocer si me quieren perder, o conmigo no va a ser divertido. Cuando pienso el momento es feliz, ya ni modo volver a quererte. Estos besos que ayer recibí, me dejaron la tarde caliente, el sabor no se sienta en su vivir. Estos besos que ayer recibí, me dejaron la tarde caliente, el sabor no se sienta en su vivir. Pero me puse a pensar que tal vez me puse a cualquiera de ver Yo no sé si me quieres ver más o por mí no vas a ser viviente La pura reta ríe de servicio